bueno amigos conductores amantes de los vehículos articulados pues aquí este vídeo vamos a decir como celebrando el cumpleaños de este viaducto que hace precisamente un año fue inaugurado aquí en la capital de huila aquí tenemos la 424 piloteada por el popular pablo procedente de medellín y en este momento se expone rumbo a la ciudad de imagen es cuando lleguen acá simplemente van tomando el carril derecho esto lo hago de una manera didáctica para aquellos que no haya venido por esto en este último año la capital de huila precisamente en este san pedro se está cumpliendo un año mire por ejemplo allá vemos un articulado que viene si él va para la ciudad de neiva toma el carril derecho de lo contrario seguiré a derechos y vuela para la provincia todo indica que viene para el huila obviamente entonces es la mecánica toman el carril derecho y a su vida a su vida aquí que funcionó durante muchos años la tradicional bomba o estación de servicio el triángulo entonces pues este viaducto lleva el mismo cable ahí se fue el hombre pablo rumbo hacia ibagueto lima la capital musical de colombia entonces esto es lo que les quiero mostrar este es como un pequeño homenaje por decirlo de alguna manera es el aniversario de este viaducto para los que hace tiempo no han estado por estas tierras pues aprovechen para que se peguen la rodadita mira ya están acondicionando una estación de servicio muy completa con múltiples servicios para todos ustedes amigos conductores amigos de la carretera amigos viajeros y público en general mire hay haber supermercado heladería de toda esta discoteca para los que sean rumberos también les quiero mostrar otra cosita si usted observa de al fondo bueno por este carril pues es la salida aquí se no ha habido variación cuando usted viene va para bogotá va saliendo de neiva para el norte usted hace esta es la mecánica toma el carril derecho cuando va saliendo de neiva y conecta con la vía hacia el norte pero si va para pitalito para municipios del sur de colombia para caquetá pues entonces toma el puente se va a salir por este lado esto es nuevo precisamente un año ya allá al fondo podemos ver un hotel está próximo a abrir sus puestas al público por aquí vemos al señor ingeniero de descargue como siempre pero el hombre siempre ronda por estos lados porque allá al fondo tenemos un sitio de donde los ingenieros de descargue pues tienen su cambuche su campamento entonces ahí ya con los conductores saben ahí los contactan y entran a la bodega ya contratados ya van con el equipo de descargue esta es la variante señores aquí antiguamente pues tocaba entrar a la ciudad de neiva no ahora no usted simplemente sigue derecho pero si viene para la neiva pues hace lo que está haciendo esta hermosa chata ya toma carril derecho que si bien el sentido norte sur y sube y sube a subir mire ahí ya puede ver enrumbando si aquí estamos a unos tres kilómetros de la capital de huila esos otros kilómetros estaba hacia el norte esta viene para la neiva de a qué temperatura ya sigue subiendo un poquito según el termómetro que me regaló mi tío valipio el día mi primera acupción ya estamos sobre los 36 grados tenemos las 11 40 am pero esto todo indica que las dos de la tarde estamos sobre los 38 los 40 porque esto está caliente esto está caliente ya se está despejando de allá en el techo qué bonito no desde la variante amigos conductores no olviden darle like a mis vídeos suscribirse a mi canal estos vídeos los hacemos con mucho cariño para todos ustedes ya les voy a mostrar el parqueadero que está aquí cerquita para cuando ustedes vengan a descargar en las bodegas en la parte noro occidental porque esta otra zona industrial esta va para acá puede ir para caquetá puede ir para puto mayo puede ir para timoná la tierra de fotógrafo a propósito un saludo para la gente de timoná que vaya cuando está su saludable mire aquí cuando se viene para la neiva sube y toma el puente porque si sigue derecho tiene que hacer un retorno que está a unos dos mil aproximadamente tres mil kilómetros entonces para evitarse esa vuelta simplemente coge carril derecho y al subirse dijo señores a subir y ya la ven allá ahora sí ya se aproxima el antiguo puente santander que ustedes los conocen y los que vengan por primera vez pues que esperan para que vengan a pegarse la rodadita y vamos a mostrarles allá mire el punto próximamente abre las puertas hospedaje o sea que el paquete completo ustedes si vienen para las bodegas de acá esta zona industrial de palermo como es conocida en la zona oriental de occidente no porque tenemos la más grande que está el sur usted ya no necesita ver a propósito vea la chiva de puerto húmedo muy puntualita siempre pasa ante citas de las 12 a qué rico que son las fiestas en puerto húmedo un saludo para toda la gente de puerto húmedo hace una vereda la fiesta en puerto húmedo son únicas una temperatura estaba para puerto húmedo y ésta va llegando de puerto húmedo y ésta que va en la chiva que da para hay pesito huila hermosa población al norocidente de huila y la pueden ver rumbo hay pesito huila un saludo para los suscriptores de puerto húmedo en este día ya tenemos la oportunidad de ir a grabar allá pero no se va subiendo subiendo va pesadito va con ladrillo bueno entonces avancemos que les quería mostrar el parqueadero aquí tenemos dos parqueaderos pero este es el más inmediato una vez usted entra acá desciende el puente al lado derecho lo encuentra ahí si usted llegó de noche amigo quédese aquí normal el hospedaje ya muy pronto entre el servicio no falta sino las tablas de la cama según decía donde me dirigí en elegido el administrador que no les falta sino las tablas de la cama están secando la madera está otra tomó la que ustedes ven ahí o articulado viene por la variante como se pueden dar cuenta no necesito ingresos a la ciudad ya no es necesario a no ser que quiere entrar a comer asado a pegarse una bailoteadita porque pues es amigo conductor si usted es soltero y rumbero pues aquí hay muchos sitios para soltar en baldosa como dicen algunos este es un hotel nuevo aquí en la capital del huila aquí ingresando al ladito del viaduto este viaduto como les decía al inicio del vídeo está cumpliendo un año ahí pueden guardar su vehículo y ya muy pronto se hospedan ahí eso para los que no necesariamente tengan que ingresar a neiva y al otro día simplemente salen por ahí avanzan y les queda a pocos metros a pocos pasos de las bodegas amigos espero les haya gustado este vídeo los hacemos con mucho cariño para todos ustedes esta es nuestra forma de subsistencia cuando ustedes miran ese vídeo cuando dejan robar la publicidad pues nos están colaborando a todos los creadores de contenidos este es un oficio estamos con 38 grados de temperatura pero no importa lo estamos haciendo con cariño para todos ustedes con más aprovecho para dar el saludo a la gente de timamá de pitalito de florencia de muchas partes del mundo que están mirando estos vídeos en este momento no encuentro la corneta para darle ese cornetazo saludable pero este año ahí la encontramos hoy ya sonó raro el cornetazo para la gente de méxico para el señor el amigo rogerio del ser de chavarría allá en arizona en arizona no vayan a discutir narizona es arizona bueno es parecido narizona es otra cosa en la tanga que se ponen los caballeros a la hora de seducir bueno amigos felicidad recuerden que el que les saldo fue el fotógrafo álvaro camacho miembro de la sociedad colombiana de conversadores de colombia miembro activo y el estado de esta hermosa universidad de tucubán allá en el bello municipio de timarahuila la tierra de margarita y ascensión rodríguez chau amigos felicidad y hasta un próximo vídeo